Moto Aventuras, este programa es patrocinado por Nueva Pulsar RS200, Auteco, las motos más vendidas en Colombia. Hola amigos de Moto Aventuras, bienvenidos a este nuevo capítulo. En esta ocasión tendremos para ustedes un recorrido con el Club Amigos de Ruta Medellín, mi club, con el cual celebraremos el cuarto aniversario. Una noche muy especial preparada para todos los integrantes y el día de mañana estaremos disfrutando de su grata compañía. Un agradecimiento muy especial a Auteco, nuestro patrocinador oficial, por facilitarnos la hermosa Vaya Pulsar 200 AS, nuestra cómplice de todas las aventuras. A Osaka, a Cascos 10E y Parse Store, otros de nuestros patrocinadores. Los dejo con las imágenes de este corto recorrido. Moto Aventuras Bienvenidos a Moto Aventuras, hoy cuarto aniversario Amigos de Ruta. Hoy compartiremos al lado de nuestros amigos de ruta de su cuarto aniversario. Una celebración que conmemora estos cuatro años de aventuras, travesías y los mejores recorridos hacia los mejores destinos de Colombia. Moto Aventuras